Buenos días. Hola, buenos días. Pues aquí la tropa nos hemos venido hoy. Estamos en el Parque Regional de Sierra Espuña. Y venimos a hacer parte del sendero. El sendero que va, o que se llama, de Valle de Leiva, acollado Mangueta. Está catalogado con la referencia PRMU57. Seguro que muchos de vosotros lo debéis de conocer. Y venimos a ver las paredes de Leiva, el barranco de Leiva. Un barranco que aquí, dentro de la región de Murcia, está considerado como la escuela de escalada. Dentro de la región de Murcia, como digo, la más importante. Hay sectores, dispone de sectores y vías para todos los niveles, todos los grados de dificultad. Nosotros no vamos a escalar. Nosotros estamos siguiendo ahora mismo la familiar y conocida senda del dinosaurio hasta alcanzar el sendero forestal de Prado Mayor, que recorre el valle, como digo, el valle de Leiva. Y bueno, pues para allá vamos. La temperatura es agradable. Todavía no es tempranito. Son las 11 menos cuarto de la mañana. Y de momento no hace ningún calor. Hace una temperatura muy agradable. Pues nada, como digo, vamos a seguir avanzando por aquí. Cuando lleguemos a donde está la marca que le da el nombre a este sendero, el sendero del dinosaurio, os enseñaré la piedra con las señales que recuerdan, recuerdan a la huella de un dinosaurio. Pero no es de dinosaurio, ¿vale? Simplemente lo recuerdan. Pues bien, pues seguimos avanzando y hasta dentro de un ratito. Bueno, estamos ante la entrada de una mina de agua. Voy aquí andando en marcha atrás. Esto es, como digo, la entrada a una mina de agua. Esto está, íbamos por la senda que íbamos siguiendo. Nos lo hemos encontrado. Nos hemos encontrado un cartel que nos anunciaba que esto es una mina de agua. Aquí, en el cartel. Aquí está. Aquí explica que el agua de lluvia, por el material permeable de las rocas, pues se construyó una mina y se recogía el agua procedente de la lluvia que a través del material permeable se acumulaba. Pues nada, continuamos por nuestra senda. Estas señales nos indican que vamos en el buen camino. Bueno, hasta ahora. Este es el puente. Han construido aquí un puente que está muy chulo. Que cruza sobre el barranco de Leiva. Aquí lo veis. Bueno, pues antes de acceder al puente, aquí... Ahí lo pone en el cartel. Huella del dinosaurio. Pues bien, se supone... Se le ha llamado huella del dinosaurio a unas marcas que existen en esta roca. Está aquí, medio caída. Voy a ver si... Me han asustado. Bueno, fijaos a ver si lo puedo mostrar bien. Las huellas. Como sabéis, los dinosaurios dejan una huella, según ha llegado hasta nosotros, con tres rayitas, ¿no? Pues bueno, para encontrarse esta piedra con esta forma, aquí podemos ver lo que sería una rayita, otra rayita, y aquí. Así tenemos las tres. Es que la piedra está caída. Tengo que estar aquí en cuclillas, enfocando desde abajo, para que se vea bien. O por lo menos, para que se vea de la mejor manera posible. Aquí la veis. Bueno, pues esto es lo que se ha dado en llamar como la huella del dinosaurio. Vale, pues vamos a seguir la marcha y vamos a pasar por el puentecito. Hasta ahora. Ya hemos visto la huella. y vamos a continuar, vamos a pasar por la pasarela Barranco de Leiva. Aquí está. Vamos a ver esto. Bueno, esto lleva... Esta pasarela tiene el baile de Sambito. Sí, sí, pero no se cae. No, no, si el porrazo es pequeño. El porrazo es pequeño si uno se cae, eso es verdad. Vale. Pues aquí, sobre esta pasarela de dudosa resistencia, estoy cruzando... Hasta luego. Hasta luego. El barranco de Leiva. Hay unas vistas más preciosas tenemos aquí. A ver si consigo llegar al final. Ay, 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 ay. Es que miraos esto cómo se mueve. Mejor va. Nada. Por fin. A salvo. Ahí está todavía oscilando. Pues nada, seguimos nuestra nuestra senda. A ver si por fin alcanzamos el camino forestal que nos lleve ya de una vez directos a las paredes de Leiva. Al barranco de Leiva. Allí al fondo veo al resto de la tropa que me está esperando hasta ahora. Pues aquí llegamos al entronque con el camino forestal. Ahí tenemos una serie de paneles que nos informarán que por aquí se llega a lo que es las paredes de Leiva. Efectivamente. Leiva es un paraíso en vertical. El parque regional se respuña y este es el camino forestal. Nosotros debemos de continuar en aquella dirección. bueno, pues caminando llegamos a este cruce de caminos en Té. Este es el sendero que vamos siguiendo. Sendero Valle de Leiva Collado Mangueta. y por aquí tenemos el sendero de El Berro. Aquí hasta el Collado Blanco 3,9 kilómetros. por aquí es por donde vamos a continuar y hacia allá hacia El Berro. Bueno, pues por aquí vamos. Parque regional de Sierra Espuña. Este, este lugar ha sido presentado a ver si pudiera llegar a formar parte de una futura red europea de espacios naturales. Esta se llama la red natura 2000. Bueno, pues a ver si con un poquito de suerte ya que todo este lugar dispone de la Q de calidad. pues a ver si se pudiera integrar en esta red. Red natura 2000. Futura red de la futura red que se denomina red europea para la conservación de la naturaleza. Y bueno, a ver si como digo que si hubiera suerte. Pues para allá vamos. Ahí ya podemos ver el fondo como es cuesta arriba. Por eso tengo que ir hablando jadeando un poquito. Pero ahí ya empiezan a verse las paredes. mirad para allá también. Hemos visto pasar a un grupo numeroso de personas. Incluso han pasado por aquí dos coches. Claro, esto es que realmente es un camino forestal. Entonces pues los vehículos también pueden pasar por aquí. Bueno, pues vamos a seguir subiendo la puestecita y ahora cuando lleguemos a las paredes os las enseño hasta ahora. Bueno, pues ahí tenemos las paredes de leiva. Ya lo estáis viendo. esa pared vertical. Fijaos que en algún punto llegan a tener hasta unos 200 metros de altura. Ya lo he comentado. Este es un lugar que está considerado como una escuela de alpinismo porque tiene sectores y vías para todos los niveles. Fijaos el paraje que nos rodea. yo quisiera poderme acercar lo máximo posible. No sé si va a ser posible pero me gustaría acercarme a la pared a ver si hubiera alguna zona donde pudiéramos llegar a tocarla y me gustaría también poder mostrar una imagen desde abajo enfocando hacia arriba no lo sé no sé si va a ser posible seguimos avanzando por esta por este sendero sé que hay un punto donde el sendero se acerca mucho a la pared a menos de 100 metros de la pared y vamos allí vamos a ver si por allí hay alguna sentita practicada para podernos acercar a la base eso en breve siguiendo un poquito más hacia arriba lo vamos a descubrir se oye esto es una una zona una zona cepa una zona cepa es una zona especialmente protegida para las aves de hecho se está se oye de fondo el canto de algunas aves y puedo reconocer el sonido de lo que creo que es una choba piquirroja porque era el mismo sonido que podíamos escuchar como el mismo sonido y el único sonido que pudimos escuchar en las cuevas de Zahén y Bajil y también en el barranco del infierno allí había unas vimos unas aves de color negro que nos recuerdan como si fueran como si fueran un cuervo pero pero no son cuervos y emitían ese graznido creo creo que se trata de unas chobas piquirrojas pero bueno un ornitólogo nos lo podría confirmar fijaos 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 que maravilla lo que empezamos a poder ver desde aquí no duda la gente que se pasa esto la batería la batería la cámara me está dando la señal de final de batería voy a cortar se la voy a cambiar porque no me gusta que se produzca un corte tan brusco hasta ahora bueno pues ahí tenemos a un valiente ahí luchando por esa vía que a propósito ahora os comentaré algún nombre de alguna vía porque son de lo más gracioso y abajo un poquito más abajo ahí vemos a otros valientes bueno pues esas personas fijaos por donde están subiendo muy bonito aquí nos hemos encontrado con un grupo de personas que como nosotros nos han venido por este paraje pues vamos a continuar a ver si nuestro objetivo es llegar hasta Goyado Blanco porque parece ser que desde allí hay una buena zona para hacer muy buenas foticos hasta ahora de fondo no sé si se estará grabando el sonido de las aves en aquella grieta vemos que acaba de entrar una bueno paredes de leiva ya he dicho que existen nueve sectores una escalada y aquí en el en el mapa que que me he traído de la de la zona este es el mapa que vamos manejando pues me he apuntado en plan chuleta aquí el nombre de los sectores y también voy a comentar voy a deciros el nombre de algunas de las vías de de uno de los sectores de uno cualquiera por ejemplo el de el sector de las cuevas pero bueno primero voy a nombrar los sectores tiene nueve sectores que son el sector alegría el sector la pecera el sector de las cuevas este tiene unas 83 unas no tiene 83 vías abiertas está el sector placa del sol sector portillo el sector cuculas el sector la bóveda el sector que más vías tiene abiertas es el sector número 8 el sector que se llama pared sur de leyva y noveno y último es el sector pared del refugio por si alguno está interesado en buscar un poquito de información y ahora os voy a comentar en concreto en el sector de las cuevas me ha apuntado el nombre de algunas de las vías porque yo entiendo que estos nombres se dan pues cuando uno está pues ahí bregando en esa piedra vertical pues por la cabeza tienen que pasar muchas cosas ¿no? entonces por ejemplo en el sector de las cuevas la vía número 1 bueno pues esa se denomina el moco bueno pues alguna razón habrá por ejemplo la número 3 se llama lágrimas en los dedos al más puro al más puro estilo de chiquito luego está la quinta que es con toda la raja al aire no sabemos a qué se refiere exactamente pero así se llama la vía número 15 es el saltamontes cagón no sé pero ese fue el nombre que le dieron el saltamontes cagón la número 19 la pelotilla golgontera la 37 es un poco cruel para mi punto de vista parece un poco cruel pero se llama caiga quien caiga y bueno ya la última que os quiero comentar tiene muchas más esta en concreto tiene 83 el sector de las cuevas número 38 es ni por favor ni hostia así se llama esto es una anécdota pero que a mí me resultó bastante gracioso bueno pues vamos a seguir avanzando un poquito más seguimos cuesta arriba a ver si conseguimos como he comentado antes llegar a alguna pequeña senda a ver si nos podemos acercar lo más posible a la base de las paredes hasta ahora madre mía madre mía esa gente que gente más valiente qué miedo por favor un poquito más arriba anda el compañero ahí lo vemos no sé si más arriba pues todavía le queda un buen trecho aquí a la panadería fíjate a ver hay un chino ahí donde se ve debajo como referencia oye mi móvil y como he comentado al principio del vídeo la temperatura hoy es agradable estamos a a primeros bueno acercándonos ya a mediados del mes de abril del año 2017 la temperatura hoy aquí es agradable la brisa que corre es un poco fresquita mientras que vamos subiendo efectivamente pues claro tenemos calor pero en el momento que nos paramos un poco la brisa como es fresquita enseguida nos enfría pues paredes de Leiva situadas en la vertiente norte del valle de Leiva pero las caras están orientadas hacia el sur o sea que allí arriba por donde van aquellas personas no sé qué temperatura habrá pero la vista la verdad que es magnífica es magnífica bueno y vosotros no os animáis a a subir por esas paredes pues me parece que no porque el Menda no no y esta Menda tampoco por allá atrás tampoco ¿verdad? va a ser que no va a ser que no nosotros pie a tierra efectivamente como dice Ana a través de los caminos nada de paredes caminos caminos los senderos y las vías en horizontal con inclinación más o menos ¿no? pero eso da igual en horizontal pues nada continuamos nada paredes nada continuamos un poquito más arriba hasta ahora siguiendo la la senda esta que llevábamos hace ahí unos pues unas curvas y tal y esta es la última oportunidad que que voy a tener en acercarme a las paredes lo máximo posible he subido un poquito un monte a través he pasado la mayor parte de los del piso de pinos y aunque no es el sitio más espectacular pero bueno por lo menos si os voy a enseñar lo que estoy viendo desde aquí aquí queda este último pino y la imagen de las paredes de Leiva desde este lugar la vista que tengo desde aquí es la siguiente mirad que bonito pues nada ya he hecho por aquí unas cuantas fotos fotos que podréis ver en mi página de Facebook y no pues esto era una cosita que quería hacer acercarme a las paredes de Leiva lo máximo posible sin hacer más escalada pues ahora hacia abajo y a continuar hacia Collado Blanco hasta ahora bueno pues ahí está la ardillita mirad que bonita ahí está ha cruzado por delante nuestra y con una facilidad pasmosa se encaraman a lo alto del árbol bueno parte de la fauna que podemos ver desde aquí no creo que se deje filmar más a ver está mirándome me ha mirado de manera descarada que va que va que va que va se pierde se pierde entre el ramaje bueno pues como digo parte de la fauna que podemos ver también por aquí continuamos hacia adelante bueno pues ahí también tenemos un ejemplo de la fauna que existe en la sierra en este caso los bunflones ahí está el hombrecito o la mujercica no la podéis ver porque se acaba de esconder detrás de un pino que va joder la van a ver todo menos yo hay que ver hay otra que pasa que pasa hay que hacer aquí a ver que pasa si ah si 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 ahora si está lo del culo mirando para acá si exactamente Por fin hemos llegado a Collado Blanco Fijaos que vistas tenemos desde aquí Sopla una brisita, menos mal, que es un poquito fresca Bueno, el motivo de llegar hasta aquí, hasta Collado Blanco Nuestro camino, nuestra excursión, va a acabar en este lugar Pero el motivo de venir aquí, estamos subiendo Fijaos, un pequeño repechito que nos queda Este repechito sigue formando parte del sendero PRMU57 Esto llega hasta el Collado Mangueta Pero estamos, como digo, subiéndonos aquí Para poder disfrutar del pedazo de vistas De lo que es el Valle de Leiva Con sus paredes Está soplando un poquito de brisa Un poquito de aire diría yo, más que brisa Bien, pues ya estamos aquí Y fijaos Qué vistas tenemos El sendero sigue para allá Aquí las tenéis Mirad qué vistas Las paredes, allí al fondo No sabemos si esas personas Habrán llegado ya a coronar la pared Las que hemos visto antes Y fijaos qué vistas más preciosas Voy a arrimar un poquito más He tapado los micrófonos A la cámara Me voy a parar aquí Al abrigo de lo que parece Bueno, al lado de una conífera Fijaos en el Valle de Leiva Qué preciosidad Estas son Corbinas Mirado, banco Vamos a acercarnos Vamos a echar un vistazo Y hacia allá Hacia el oeste Fijaos también Qué pedazo de vistas Más impresionantes Bueno, pues ya ha llegado aquí Me voy a acercar un momento a las ruinas Porque ese es el lugar El punto estratégico Desde donde Tomar Una buena imagen Y unas buenas fotos De aquí, de las paredes de Leiva Hasta ahora Esto que veis Es la ruina Que se encuentra En Collado Blanco Y nos hemos subido hasta aquí Como he dicho Para poder observar Las vistas Que os voy a A volver a mostrar El aire viene De la parte baja del valle Por lo tanto Tapo Los micrófonos a la cámara Como puedo Para que no se meta Demasiado ruido Bueno Pues Fijaos Una vez más Las espectaculares imágenes De las paredes de Leiva Y del valle El camino PRMU 57 continúa Hemos visto que continuaba Por aquí Que llega hasta el Collado Mangueta Bueno pues Desde este punto Vamos a dar Por finalizado Nuestra excursión Ahora Tranquilamente Nos vamos a disponer a comer Y ya A echar un montón De fotitos Y ya tranquilamente Y todo cuesta abajo Podremos llegar Hasta el área recreativa De La Perdiz Que ha sido Donde hemos dejado El coche Voy a poner aquí Voy a poner aquí un poquito El abrigo de la ruina Lo que pueda Porque están abiertos Estos edificios Y bueno Pues como digo Desde aquí Ponemos Pongo El punto final Al vídeo Y a la excursión de hoy Hasta luego Ahora Voy a decirle a la tropa Que se despide ¡Tropa! Yo ya me he despedido ¡Os toca! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Fijaos que imagen más bonita ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!